Buenas tardes mis queridos hermanos de mi canal de youtube Maestro Fellow, bregando con los motores Aquí tengo una Una Durango 2012 Mirenla aquí Esta Durango 2012 Jeep Durango Mirenla ahí Este vehículo vino con un tiki 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 Un sonidito Y un fallo en un cilindro ahí No me especificaba el cilindro Nada más decía Mi fallo Entonces como ya yo lo conozco Yo fui de una vez Al asunto Problemas comunes de los motores Gemi Tanto en el Chrysler 300 En las Ram 1500 Todos esos motores Gemi Traen problema de El eje de leva El CAN como le dicen aquí Mirenlo ahí Se la envió Pero si Para trabajar este vehículo Lo mismo que la Ford Hay que desarmar el frente entero Yo les voy a mostrar Tienen que sacar las dos culatas Sacar la La varilla de empuje Mirenla aquí donde están Esta Entonces tienen que retirar los botadores O los listes O los buzos Le cambian el nombre De distintos países Mi padre le llaman Botador He oído los Colegas mexicanos Que le dicen buzo Y el nombre de ellos es liste Porque aquí que los fabrican Hay que dárselo a estos A estos ciudadanos A ellos son que le ponen Su nombre a sus piezas Entonces Hay que sacar las dos culatas Miren el de salmen aquí Les voy a enseñar el liter El botador Y hay unos cuantos Que están lambidos Pero ese es el que está Miren como pone las rueditas Miren Se la come Eso no es problema De lubricación Ni nada de eso Y que no Que baja presión de aceite Esto es Este sistema Esto es este sistema De este motor Que viene con esos problemas Tanto le puede dar el ruido Del lado derecho Como del lado izquierdo De que el dueño vino Y me la trajo Yo le dije De una vez Hay que desarmar ese motor ¿Cómo va a ser? Digo Hay que desarmarlo El agarró Y se fue por ahí Le dijeron lo mismo Parece Y volvió para atrás Otra vez Porque él Es medio mecánico A él le gusta Estar punchando Y cambiando bujía Y cosas Es como hijo mío Pero Yo le monto La pura a él Entonces Esto Esta parte Esto es el Eva Preferiblemente Comprarlo En el dealer En el dealer Para que no pasen trabajo Eso lo venden En el dealer Y lo tienen siempre Como ellos saben Que ese vehículo En broma Mucho eso Todos esos motores Es mi nuevo Moderno Eso es lo que ellos dañan Él es bueno De los otros Pero de aquí Se lo comen Porque las rueditas Trancan Y ese ruido De él Eso es el Eva Y lo lindo Es que a veces A veces Tú le pones El compresímetro Y él te sube Un poco la compresión Y te la sube Y a veces Te la ponen Te la ponen 150 140 Pero Le suelto A mi colega mecánico Que cuando se torpe Con esto Que si no han bregado Con ellos Este trabajito Es fácil Lo más incómodo De esa me enfrente Miren como es Este de Salme Esto no es fácil Porque es muy incómodo Este vehículo Ahora Yo no sé Que ahora le meten Los motores Allá abajo Que uno tiene que estarse doblando Yo le quito El frente entero Esa dobladera Eso es un problema Entonces yo les recomiendo Que compren esto En el dealer Los líderes Los botadores Como se llaman Compran en el dealer Que no son tan caros Y Nada Le estoy mostrando De que Que ellos sufren Este es el dolor de cabeza De este motor De los dueños De este vehículo Lo lamen Yo de ese mano Uno cuantos Ya que a veces El armen Cuatro Y cinco Tienen que tener cuenta Con las posiciones De los De los Votadores O los Littles O los Busos Que no son iguales Cuando lo vayan A montar Ellos no son iguales Yo les voy a mostrar Para que no cometan El error Si lo compran Por ahí Porque en el dealer Vienen armado Así Con esa pieza En el dealer Vienen armado Con esa pieza Ustedes ven Este trae dos hoyos Y este no trae nada Entonces Les voy a sugerir algo Porque a veces Los aeropas Lo venden Pero no lo venden Con la pieza Los que no han bregado Con ellos Yo mismo Yo he hecho Unos cuantos motores De todo ese problema Y yo Como desalmo la pieza Así mismo la armo Para ver Donde van los Littles Los botadores O los busos No es que yo no sepa Para donde van Pero es mejor Cuando uno trabaja Con organización Con un trabajo organizado Así Uno desarma la cosa La pone ahí Porque cuando usted Está armando Cuando usted Está armando Se le facilita mejor Porque hay mecánicos Que empiezan a desalmar Y a tirar tornillos Por allí Tornillos por allá Es tan tarde Que yo soy tan cuidadoso Que mire la culata De este lado Donde la tengo Con Con las teclas Y los balacines La varilla de empuje Mire la tengo de este lado La del lado izquierdo Y mire la otra Donde la tengo de este lado Porque así No es que yo no sepa Para donde va Pero se me facilita Más Ahora donde está La quité yo de este lado Déjame armarla Y ponerla donde la quité Le digo que el trabajo Más grande Quité el frente Esto del motor Eso no está incómodo El frente Es el trabajo Más grande Que ya tiene Pues yo empecé Ahorita Hacen como Yo ayer Le quité el frente Ayer Yo ahorita empecé Como hacen como dos horas Y ya yo lo tengo Demantelado Cuando vayan a sacar Este geleba Con el mismo tornillo Que agarre el piñón arriba Ustedes lo jalan Para que le salga Entonces Miren hoy Donde es el ciudadano Ese no sirve Ahora Me falta sacarle esto El crán El hoyo pen O el carto O la charola Para limpiarlo Porque esos residuos De metal Tienen ahí Para abajo Entonces hay que sacarle eso Limpiarlo bien Ponerle su empaque nuevo Y Armarlo al pasito Ahí tranquilo Sin prisa Para que todo le fluya bien Espero que este video Les sirva de ayuda A muchos técnicos Que son buenos mecánicos Pero es como les digo No han bregado con estos vehículos Para que yo estoy en América Aquí Aquí se brega con todo tipo de vehículos Mi país Nada más bregaba con Honda Toyota Y Mitsubishi Pero aquí Me he tenido que doblar Digo Tengo varios años Trabajándole a estos vehículos Y con la ayuda de Dios Y Como le digo Cuando No he visto un vehículo Que no le he trabajado No quiere decir Que yo no tenga La capacidad Ni de experiencia Trato de desarmarlo Tranquilo ahí Cada tornillo Lo pongo donde van Del lado que van La pompa de agua De enfrente Le dejo su tornillo presentado Lo pongo ahí Que cuando voy a coger Nada más Almo ahí ya Y Las cosas salen bien así Porque cuando usted Se está armando Y dice que un tornillo No aparece Es un problema Pero si usted desarma Usted se busca Los Los Miren por ejemplo Los tornillos De la culata Miren de la cabeza Yo los tengo aquí Todito Todito están ahí Aquí están los de la Bomba de agua Mirenlo aquí En esta cajita Mirenlo ahí Esos son las bombas de agua Yo los desarmo Todo Cosa El múltiple El intake Mirenlo aquí Que tienen todos Sus tornillos también Mirenlo ahí Mirenlo ahí Cuando yo estoy armando Yo no No cojo lucha Buscando tornillos Miren El 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 Ellos El 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 su lugar yo quiero que se suscriban a mi canal mecánica rdjl maestro fellow para que me ayudan a seguir creciendo y que activen la campanita por favor porque cada vez que son un vídeo le llegue la notificación para que se deleiten de buena mecánica y le voy a enseñar grito para que ustedes vean los rápidos que nosotros trabajamos miren ya la forma de la altura que va miren aquí la forma y ese motor calmado tapado ya por la mañana con dios delante prenderlo para antes el mediodía llamar al cliente que venga a recoger los y mañana cuando lo prenda le voy a hacer un videito para que lo vean prendido ya le falta poca cosa fácil feliz de todo el día la gran cheroqui con el eje de balambío o barrido pero nada llegó a la llegó a la casa de dios aquí nosotros metemos mano con eso eso queda nuevo pasen feliz reto del día que el señor no lo bendiga suscriban se activan la campanita maestro fero para servirle denme un like comenten deben un like comenten que están comentando poco bueno o malo yo estoy aquí para coger lo que sea pasen feliz reto del día buena tarde bye bye